nos llegó la cuenta 104 dólares vamos a poner las tarjetas en un bowl y que ella escoja bienvenidos a mi blog 182 estoy con juliet bien perdida estamos nuevamente en el mismo sitio de la última vez de hace como cinco blogs atrás que reservamos esta área y no llegó nadie vamos a ver si el corillo llega como no llegan en serio no vuelvo a hacer plan con nadie es triste porque hay una mandala y a mí para la próxima me tiene que tener más de una botella tú puedes el momento del supermercado al lado y comprar bueno al fin llegaron llegaron nos veíamos hace cuánto como seis meses no nos veíamos desde que empecé a trabajar en televisión y radio no los veo son mis vecinos que nunca veo y que la actividad es que vinimos a esta mesa ustedes dijeron que iban a venir y no llegaron y vivimos nosotros solos seguro que no te acuerdas estaban de camino para acá y no llegaron no vieron nadie más teníamos al japonés haciendo ahí de pan ya que nosotros dos solos como unos sanganos esperándonos ustedes había fuego había huevos volando y así que te gustan los huevos de cuando tienen hijos miranda con hansanita dice el de la madre caro que esto es industrial el mismo pote lo tienen todos en todos los pisos de la casa en todos los baños en toda la mierda que dice el nombre del hijo y para que tú lo tienes si no van a ir a la escuela porque hay COVID bueno porque no sé viene la mesera del restaurante del lado a decir que esos espejuelos son de papi no salen de aquí cerraron el restaurante ahora vamos para la casa de josimaru caminando con un tres leches para ustedes vean ustedes nos quieren de vecinos a nosotros tenemos tres leches que vecinos cuantos vecinos le traen tres leches hoy hay tres leches antes de dormir y para todas las semanas no puede la puse el pie antes de parece que se rompería pero qué buenas son estas botellas de cristal lo veo entero allá y caigo pendejo aquí ok vamos a hacer este programa vamos a hacer este programa gente francis tratando de envolver tratando de envolver una copa de vino y no sabe cómo diablo hacerlo wow las voy a dejar las vas a dejar este levador parece una lata es por soda por dentro bueno coro y hoy despedimos a albert durante el día ahora las nenas tienen un show tienen un show todos los jueves en punto fijo jaltitas de odio llena de maldad lo transmiten en las redes entonces pues nosotros vamos a acompañarlas como público kiko es el invitado especial un show dedicado a nuestro amigo albert rodríguez vamos a meterle la primera vez que entro yo creo que a un teatro desde la pandemia estamos solos aquí ahí estamos el combo kiko se supone que esté aquí que va a ser show con wanda hoy vamos a terminar haciéndolo tú y yo porque no ha llegado kiko no ha llegado kiko no ha llegado en 15 minutos en 10 minutos en 10 minutos en 10 minutos si en 10 minutos kiko no llega fransi y yo vamos a tener que hacer el show que se joda yo espero que llegue kiko porque yo sí que yo sí que no quiero hacer show hoy ya entonces yo no entro a un camerino desde hace un año atrás no quiere que veamos la desorganización de ella está bien cuando nadie está viendo tu crical que hiciste tranquila pero que les pasó a ustedes para los indecentes no sabía que iban a estar aquí pero como que los indecentes tenemos show ahora tengo show ahora los indecentes que se ponen detrás de la cámara no se ve pero ese es Eira Eira no se ve es una sombra te ve te tienes que reír aunque llegó tarde pero llegó deja de estar peinando la peluca y peínate el pecho cabrón que se peina el pecho mira donde el rolo que tiene ahí porque me lo dijo que me peinabas eso no peina eso así que el caracol abuelo tiene que tener ¿verdad? hay que el caracol abuelo es un plisito abierto mira tú pasas de loco en cara dedicándole show a Albert hoy salud por Albert salud papi por Albert cabrón te cogí bebiendo mala mía salud Eira, Eira, Eira pero que no se puede Eira no se puede ¡Eira, Eira! ¡Sí! ¡Eira! nos ha tomado a todos por sorpresa pero pues como todos han dicho tanto en esta semana el show must go on así es que continuaremos y como nos diría por favor ¡Dónde está un ojo! ¿Quién plancha los calzoncillos? Albert planchame los calzoncillos ¿Quién carajo plancha calzoncillos? yo parlo francés un poco porque ya le estoy en un lado sí, opa ¿qué quiere decir eso? ok opa, un poquito, opa opa, opa opa ¿y por qué? black and dick black and dicker ¿me llega a la próxima pregunta? ¿small, medium o large? medium porque le pongo large a doblar rodillas lento, lento dale más lento lento, lento, lento dale papi, lento lento, lento ¿hasta cuándo? hasta que papi, hasta que jure ay, Dios mío que jazza la primera vez que esa rodilla frente a mí para proponerme saludarte y quisiera estar ahí lo saben celebrando a Aldo y cámara yo no compartí con él tanto como ustedes ¿verdad? porque él no era tanto del género ¿tú vas a beber o vas a fumarte algo? tú sabes que yo soy muy del cannabis medicina estás saliendo en el blog de Alejandro ahora mismo ahora mismo un saludito a la gente del blog un saludito a la gente del blog más ahora dime a la gente del blog la gente del qué del qué, Davidcito es que son una palabra en inglés es que ahora le hablan inglés como ese él tiene un black black, es un black ¿saben que yo soy súper fanático de yo lo admití en tu blog de Tata ajá, si a ti te gusta Tata así mito se va bestia da besito bestia da besito se lo da me río ese line en el porto de la cara papi, dale ahí, dale ahí ahora viene la intro musical muñeta cuando le digo que cante sabe el poquín instrumental dice no te la sabes cabrón nadie nadie se la sabe porque no estamos borrachos esta casa es para estar borrachos pero recuerda nadie es perfecto cuando es la directora musical de esta mierda exacto cuando hace hallaría de directora puñeta de orquesta desde Punto Fijo estamos aquí dándole la pauta dándole la pauta al negocio Punto Fijo Centro Bellas Artes de San Dulce Punto Fijo míranos a nosotros ahí wow Carlos Amber, Sunshine, Danilo Roy Gonzaga ese soy yo Tucci Francis y Javier del Valle mira y ese era Francis cuando daba mucha risa mira Danilo no se veía tan gastado todavía ahí parecía de su edad ahora Soncha y Seymour Soncha y Seymour y que Danilo ahora y por el que estamos hoy aquí Albert Rodríguez tiene cara de casquetero tiene cara de casquetero está bien combinado eso sí papá estoy pintado pintado si te coges Harris Pink dice verde cargajo nos llegó la cuenta 104 dólares vamos a poner las carjetas en un bowl y que ella escoja y voy a hacer yes todo pueblo anda Wanda mira parece que te miraste ahora qué chévere antes de llegar al baño pero me meí qué papelón tú has hecho para el blog hace tipo no ha sido un papelón así Wanda perdón abochó mirate mira esto jodió la comidito aparece que estás mea y ya tranquila tranquila qué mierda mirate este revolú y ahora Wanda aparece aparte que esta moja aparece empleada de aquí ella hace eso regularmente es limpia las mesas no importa siempre lo voy a hacer se vengó el celular también se te jodió se vengó ahí tú se lo tiraste en serio que venga tiba cuando hace viene se venga perdón se venga también también estamos ahí está ahora no tenemos que dar de propina lo hicimos nosotros repite ustedes van a limpiar el restaurante entero paren ya aquí están aquí están aquí están aquí están las tres tarjetas de crédito están aquí vamos a ponerlas ahí la muchacha va a escoger cuál es el que va a pagar ahí están las tres tarjetas vas a meter tu mano ahí vas a escoger la tarjeta que tú quieras ese es el que va a pagar así que en tus manos está quién es el que va a pagar de los tres toda la cuenta ¿estás bien? ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la de Wanda clava Wanda te jodiste Wanda terminó moja por tus culpas y clava con la cuenta también a mí Wanda gracias por el almuerzo gracias por el almuerzo por segunda semana consecutiva te quiero bye estoy tarde para radio quedan 10 minutos y vamos al aire coge el guía coge el guía o el guía cogelo 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 mette el clutch y tira primera segunda que tienes que decir ahora de mi celular nuevo mira que bien te ves 8k 8 ¿cómo que 8k? este 8k ¿ya viene 8k? sí está atrás puñeta mira como se siente que ahora se ven todas tus imperfecciones de la cara gracias ¿qué gel es ese? piculín el picuyel piculín mapu piculín mapu papi no oye no hables de la hierba de piculín papi que feo piculín es amigo de Kike too soon pero que Kike tiene el peinado de Clark Kent de Superman a ver si está la S muy buenos días ¿se acuerdan que estaba con Francis haciendo una compra de unas copas que él no sabía envolver pues él hizo compra ese día acabo de abrir la parte de atrás del carro ¿verdad? esto lleva 3 días 3 días en mi carro en la parte de atrás un party trade prosciutto jamones todo lleva 3 días en la parte de atrás del carro se les quedó todo Francis Juliette está en shock no simplemente eso quesos más queso jamones lo único que yo creo que se puede salvar aquí son estos limones chévere Francis se te quedó toda la compra en mi carro y no me dijiste nada papi downloader aquí anda al cara lechoneo con los viejos desayuno de hoy desayuno de campeones vamos para casa del vecino y para no llegar a abrir botellas lo que sea vamos a abrirlas desde aquí sentado en el piso Juliette toca mire esta pala ahí va a salir que crical en la calle cayó ya lo cayó allá caminando para casa los vecinos hoy venimos con un tiramisú para los vecinos para eso yo vengo a esta casa yo vengo a esta casa no es a verle la cara a este tipo ni es para verle la cara a la otra es para esta pendeja gracias me voy nos vemos gracias viene por los sábiches si no no viene te da vuelta a ti a comer Maru no mata a los mosquitos ella espanta a los mosquitos con eso wow te ves cabrón echa eso para allá echa eso para allá en esta casa no se matan animales se espantan maru bien vestidita y con unas poquitas de aire con un blower de Omnipo un blower industrial de Omnipo para la cumpleañera para Maru otro cumpleaños ¿verdad? yo no cumpleaños pero me puedo asomar yo no cumpleaños pero me puedo asomar ¿qué? 4 3 2 1 y que tiene que ver el plato que tiene que ver los platos esta gente está muy loca ya mira, 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 mira el plato pasando atrás hay choc, bye bye 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 Gracias por ver el video.